Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación del Equipo Caja Rural de Seguro S.N.G.A. Todos tienen la ilusión de ser profesionales y los profesores ayuden a los pasos. Desde luego que si, un equipo con tantos años de historia, solo se puede que disfrutar de él. Es finos orgullosos de revestir estos colores y salir de cada carrera como fuera la otra. Trenar día a día, un día de frío, un día de ser solo. Supongo que salgo yo, por ahí estamos todos en caja haciendo el documento. Gracias. 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 Gracias.